COSAMI, líderes en soluciones financieras. Un equipo cada vez se ilusiona más. Estamos muy contentos con ellos, la predisposición que tienen. Es la línea a seguir, vamos a ir mejorando, cada vez asociamos mejor, nos vamos conociendo. Y un equipo tarda tiempo en la formación, en muchos aspectos. Pero creo que vamos en buena línea. Vamos a competir en todos los partidos. Eso es innegociable. Después tendremos más errores o más aciertos. Pero bueno, eso es condición humana. Lo que sí está claro es que se la juga a los campos que vaya, tanto de local como visitante, va a proponer un partido para traerse los tres puntos. Es verdad, Siquinalá está haciendo las cosas correctamente, ha sumado. Y por lo tanto nosotros siempre con mucha humildad y respeto hacia los rivales. Vamos en la liga nueva, esta que hemos comenzado, todos tenemos muchas ilusiones. El pasado ya no está, ahora es presente futuro y todos los equipos renovadas ilusiones para competir y estar en los puestos altos de la tabla. La liga de Guatemala es muy pareja. No hay un partido que diga de antemano se va a ganar. Hay que jugarlo, competirlo y después ya veremos. Y con el tema de factor calor, eso a mí yo no lo quiero ni lo pienso. Porque psicológicamente podemos viajar ya con que va a ser calor y la cancha va a estar mal. Tenemos que afrontar en cualquier campo las situaciones que nos aparezcan y asumirlas. Y no poner nunca excusas porque podemos ser mediocre y no vamos a mejorar y a crecer. Nosotros habíamos preparado el partido del sábado con una presión muy grande sobre Misco porque entendíamos, habíamos visto que la posición de pelota es buena. Y si no hubiera sido así, esa agresividad de primer tiempo, de querer intentar robar cuanto antes, Misco no hubiera llevado a su terreno de posesión. No es fácil presionar durante 90 minutos. Es decir, aguantar una presión así tan aficiante como era el primer tiempo, tiene su dificultad. Llevamos a cabo en la mayoría del partido lo que pretendíamos de quitar la asociación de Misco, que es buena, que tiene un criterio de juego interesante. Lo logramos por momento y otras, bueno, se equiparó porque nosotros bajamos un poco la intensidad, la intensidad física y dejamos que ellos tuvieran más el balón. Pero bueno, en línea definitiva, nosotros el sábado pasado creamos ocho ocasiones de gol clara, me parece. Entonces, de área pequeña. Creo que el marcador es corto, deberíamos haber cerrado el partido antes. Pero estoy contento, estoy contento por la forma. Creo que la afición también salió ilusionada de su equipo, independientemente del rival. A los rivales, a todos, hay que respetarlos. Y bueno, ahora pensar en Siquinalá e intentar dar buena imagen y traer puntos para Sela. Bueno, si hacemos faltas lejos de nuestra portería, no pasa nada. El problema es cuando hace falta los últimos 20 metros. Ahí ya la estrategia del rival ya puede ser desequilibrante, porque todos trabajamos mucho pelota parada. Pero si la hacemos lejos no pasa nada, cortamos, cortamos recorrido. No hay tarjetas amarillas, son faltas tácticas. Que bueno, antes de que progrese el jugador con pelota, prefiero que corten ahí y ya nos paramos bien. Porque la presión, bueno, se intentó. Y si ellos salen, mejor una falta táctica, no que nos agarren a contracorriente o hacia nuestra portería. O sea, estamos utilizando varios aspectos para que después de la presión el rival no salga limpio. Si sale limpio vamos a sufrir, porque la presión es muy alta y sufriremos contragolpes. Es un poco lo que hablamos en el vestuario con los chicos. Es una pena la lesión de todo futbolista. El equipo está hecho equilibradamente. Hay dos propuestos, por fortuna. Pero duele que dos chicos, uno del hombro, que no ha sido fisura, que serán 10 días quizás, lo de David Rugamás. Lo de Santelí es un poquito más de largo tiempo. Tiene una rotura de dos centímetros. Y lo de Santelí es una pena grande porque el chico venía de una recuperación, una pretemporada con altibajos. Y bueno, es un futbolista muy interesante que le han venido las lesiones de golpe. Y lo sentimos por ellos y se resiente el grupo en sí. Pero hay otros compañeros que están preparados como para sustituirlo y competir de la mejor manera. No la conozco. Sé que las dimensiones son grandes. El suelo no sé cómo está para tener un fútbol de asociación. A mí me gusta que la pelota corra bien por la cancha, que sea lisa, que no dé patitos o saltos. Por eso nosotros acá hemos insistido mucho en la mejora de la cancha, que ha sido muy buena. Y bueno, según el suelo que nos encontremos, podremos hacer un juego asociado. O deberíamos adaptarnos a la situación de la cancha, que por ahí no es aconsejable el juego asociación, sino el juego directo, segunda jugada. Ya lo veremos, pero hay que adaptarse a lo que hay. No poder excusas ni decir, bueno, preferiríamos otra cancha. Es lo que hay, hay que jugarlo con la máxima ilusión y competitividad. Bueno, hay una modificación clara, que es David Robamás, que tiene que entrar o Mario Robles, o un volante, según 433 o 442. Eso lo visualiza. Hoy lo vamos a ir visualizando en el viaje con el cuerpo técnico. Y veremos, los chicos han hecho, Juan ya corrió 14 kilómetros, el otro corrió 12. Entonces hay chicos que están haciendo un desgaste físico muy grande, que quieras o no, se nota, porque corren mucho y hay un partido el sábado. Entonces quizás las cargas de partido deberíamos controlarlas para que todo esté cuanto más fresco mejor. Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema. Su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. Cosami, líderes en soluciones financieras.